Bob Proctor es un experto en la mente humana que ha aparecido en películas como El Secreto y en programas como Ellen y Larry King en vivo. Pasó de estar en la quiebra y dejar la escuela primaria a descubrir el libro de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico y convertirse en un reconocido experto de la ley de atracción. Y hoy comparto mi selección de sus 10 reglas para el éxito. ¿Quieres motivación? Las 10 mejores con Believe Nation. Motivación High for my top 10 Got to learn from the wise women and men All my life Like na 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 For my top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Hola, soy Evan Carmichael y tal vez tú seas la persona más ambiciosa en tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y obtienes ese empuje rodeándote de los mejores. Hoy aprendamos de uno de los mejores, Bob Proctor, y mi selección de sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. Bien, empecemos con la número 1, Escribe tu propio paradigma. Quiero que pienses en esto. Supongamos que hay un virus por ahí. Este virus causa que las personas paren su crecimiento, arruinen sus ingresos, se mezclen con personas que están en el camino equivocado, y es un virus que no tiene receta para resolver el problema. Estaríamos en pánico. Buscaríamos una receta en todas partes para arreglarlo y matar el virus. Pero ¿sabes qué es un paradigma? Un paradigma es un programa que está en la mente subconsciente, en la mente innata. Está allí genéticamente desde el momento de la concepción. Todo el ADN de mamá y papá es tu ADN. Y hay una fuerza de atracción. Y cuando naces, tu ambiente se convierte en parte del paradigma. ¿Por qué crees que hay gente con dificultades? ¿Por qué solo el 3 o el 4% tienen una vida plena, abundante y con significado? Es porque todos están atrapados en el paradigma. Cuando empecé a estudiar esto y cuando lo entendí, me transformó la mente. Y cuando descubrí que yo podía cambiarlo, que podía tomar un lápiz y escribir mi propio paradigma y vivir como quería vivir, casi no lo podía creer. Número 2. Sigue la fórmula ganadora. Sandy Gallagher es mi compañera de negocios. La adoro. Es muy buena. Pasaba dificultades en lo personal. Hace algunos años estábamos en Phoenix, en un seminario. Yo debía irme y tomar un avión. Y ella dijo, ¿Antes de irte, podemos reunirnos y tomar un café? Quiero hablar contigo. Yo dije, claro. Fuimos a una cafetería, nos sentamos y dijo, ¿Podrías darme dos o tres ideas para todos los días que me ayuden con esto? Dije, claro. No sabía qué iba a decirle, pero le diría algo. Y le dije, todos los días, quiero que tomes un lápiz y escribas cada mañana diez cosas por las que estés agradecida. Pero debes estar agradecida de verdad. Debes sentirlo realmente. Luego quiero que les envíes amor a tres personas que te molesten. Te molestan y no te agradan. No tienen nada que ver. Tienen malos pensamientos. Eso te da malas vibraciones. Envía amor a tres personas que te molesten. Y luego, toma cinco minutos de silencio. Quédate en silencio y pide guía para tu día. Todos en la compañía lo hacen. Ella empezó a hacerlo y todo cambió. Mi asistente Gina, que ha estado conmigo por treinta años, trabajaba en Phoenix. Y la llamé y le dije lo que quería. En una hora tenía una libreta impresa en Kinkos con las diez cosas del uno al diez. Enviar amor a tres personas. Silencio por cinco minutos. Sandy se iba a Hawái con su hermana y su madre al otro día. Les hizo libretas a ellas. Y cada mañana hacían eso. Eso cambió sus vidas. Ahora decimos eso en nuestros seminarios y le pedimos a la audiencia que lo haga. Cada mañana escribe diez cosas por las que estés agradecido. Envía amor a tres personas que te molesten. Haz silencio por cinco minutos y pide guía para el día. La fórmula ganadora. Número tres, crea tu propio ambiente. La verdad es, ya tienes todo lo que necesitas. No debes conseguirlo. No tienes que seguir el patrón que nos enseñan las instituciones educativas. No debes leer todos los libros. No hace falta. Creo que Madame Montessori lo explica muy bien. Dice, envíanos a un niño a la escuela como si fuera un vaso y esperamos que lo llenen. El vaso ya está lleno. La escuela saca a la luz lo que ya está ahí. Tú y yo somos la creación más grande de Dios. Nada en el planeta puede acercarse a nosotros. Es extraño. ¿Sabías que somos la única criatura del planeta que está desorientada en su ambiente? Todas esas otras criaturas se sienten en casa, encajan. Nosotros no. Estamos desorientados. Y es porque tenemos la habilidad, tú y yo, de crear nuestro ambiente. Pensemos qué significa. Significa que podemos crear la vida que queremos. como dije cuando lo escuché, no lo creí. Pero sabía que el hombre que me aconsejaba lo creía. Y ese hombre era Raymond Douglas Stanford, uno de mis primeros mentores. Número cuatro, estudia las leyes de la vida. ¿Has tomado tiempo para preguntarte cómo pasa todo? ¿Cómo sucede todo? ¿Por qué la noche sigue al día? ¿Por qué el día no sigue al día? En algunos lugares es así. Pero pasé mucho tiempo pensando en esto. A veces me volvía loco. Afuera de mi estudio hay un árbol japonés de maple. Y hay épocas del año en las que es muy hermoso. En la primavera tiene brotes y le salen penachos y hojas y... Las hojas en la primavera son de un color marrón verdoso muy oscuro. No son hojas muy bonitas. Pero empiezan a cambiar y con el tiempo no lo notas cuando sucede. Las ves un día y son de otro color. En otoño las hojas son carmesí. Son muy bellas. Es el árbol más hermoso y está afuera de mi estudio. Me siento con cámaras a mi alrededor pero afuera está el árbol. Cada otoño las hojas se vuelven rojas. En primavera son marrón verdoso. No son marrón verdoso en otoño y rojas en primavera. Siempre son rojas en otoño y marrón verdoso en primavera. Piénsalo. ¿Has pensado por qué la marea disminuye y luego regresa? Pasé algún tiempo en la marina en Canadá y estaba en la costa este cerca de la bahía de Fondi. ¿Sabías que la bahía de Fondi tiene una de las mareas más altas y bajas del mundo? Es increíble. Disminuye y luego regresa totalmente. Lo mismo pasa en Prince George en la costa oeste. Subes a un barco y puede que estés caminando por la plataforma justo hacia arriba y algunas veces vas hacia abajo. El barco está muy arriba y luego muy abajo. Marea muy alta y muy baja. En algunos lugares las mareas no son muy grandes. Tienen mareas pero no muy altas ni muy bajas. ¿Por qué es tan diferente de un lugar a otro? ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿Por qué crece el césped? ¿No sería mejor si el césped se quedara en cierta longitud? ¿No tuvieras que cortarlo y que siempre se viera bonito? ¿Lo has pensado? ¿Sabías que todo en este universo pasa de forma exacta? Es exacto. No es casualidad. Es de forma exacta. Cuando John Kennedy presidente de los Estados Unidos le preguntó al Dr. Wiener Von Braun la mente maestra detrás del programa espacial le dijo ¿Qué se necesita para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y la regrese segura? Von respondió con cuatro palabras la voluntad de hacerlo. Es todo la voluntad. Él no tenía que saber cómo hacerlo. Sabía que debía aprenderlo. Él no tenía que saberlo para decidirse hacerlo. ¿Por qué lo dijo? Porque entiende las leyes. Von Braun después de años de estudiar los misterios del cosmos obtuvo la firme creencia en la existencia de Dios y dijo las leyes de este universo son tan precisas que no tenemos dificultad en construir una nave para enviar personas a la luna y calcular el aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Ahora estas leyes deben haber sido creadas por alguien. Yo veo las leyes como el modus operandi de Dios pero todo ocurre por ley. Cuando tú y yo estamos en armonía con la ley cuando lo haces es muy probable que las entiendas pero cuando estás en armonía con la ley todo anda sobre ruedas. El éxito ocurre. tal vez sea buena idea entender las leyes ¿cierto? Piénsalo. Tu vida se gobierna por leyes que no son del hombre entonces el hombre no las cambia y si las estudias y estás en armonía con ellas te impactará el bien que puedes hacer. he hecho eso por 58 años y estoy empezando a entenderlas pero no lo hago tan bien como me gustaría pero estudiaré un poco más hoy sacaré mi libro me encantaría hablar de este libro será en otro momento estudia las leyes averigua cómo son descubre otras leyes y estúdialas ganarás Si quieres tener más confianza motivación y amor propio mira mi serie 254 es gratis hay enlaces en la descripción Recordé una pregunta que suelen hacerme ¿cómo eliminas el miedo de tu vida? Tú y yo tenemos una gran imaginación y todo empieza con una visión empieza a estudiarte descubre más sobre ti hay algo fenomenal en ti Regla número 5 déjalo ir ¿Has notado que hay personas que quieren aferrarse a lo que les molesta? Siempre hablan sobre eso no lo dejan ir fracasaron en algo y es fuerte y no pueden superarlo no pueden o alguien les dijo algo malo no quieren dejarlo ir ¿sabes qué hacer? preguntarte de todo lo que pasa ¿esto me sirve? y si no te sirve deshazte de ello no quieres nada en tu vida que no te sirva eso no te hace crecer no le da calidad a tu vida no importa que sea verás algunas personas que se aferran a lo malo se aferran a los problemas no quieren dejarlos ir y eso trae más problemas en lo que te enfocas crecerá lo único que crece es a lo que le das tu energía ¿por qué te aferras a algo que no te sirve? quiero que lo pienses no hablaré de eso todo el día porque no creo que haga falta solo quiero que sepas que si te aferras a algo que no te sirve cometes un error causará problemas puede que culpes a otros o a la situación tú eres la causa del problema el hombre que me dijo que leyera este libro Ray Stanford tenía un dicho me decía Bob tú eres el único problema que tendrás y eres la única solución me tomó cinco años entenderlo pero lo entiendo ¿y sabes algo? yo soy el único problema que tengo y la única solución no te aferres a nada que no te sirva recházalo ¿sabes qué es lo bello de tener un razonamiento inductivo? es la parte que elige puedes aceptar o rechazar lo hermoso de la mente puedes aceptar o rechazar cualquier cosa que llegue rechazarlo es una opción no te aferres a algo que no te sirva número 6 encuentra tu impulso hay un dicho en los boletos de tus seminarios si tienes que pedir prestado para esto hazlo puede que sea la última vez escucha cuando leí esto les debía dinero a todos pero un sujeto me dijo no limpies oficinas para otros hazlo para ti y me dijo dónde comprar una fregadora usada cubetas y trapeadores iba a costar 980 dólares nadie me prestaría dinero porque nunca les pagaba no porque no quisiera pero no tenía dinero busqué y encontré a un chico que me prestó mil dólares cuando alguien dice que no puede pedir prestado no lo ha intentado cualquiera puede pedir mil dólares y eso hice y los convertí en una organización multibillonaria me senté un día con mi pluma en mi negocio y dije haré una compañía que opere en todo el mundo y así es si tienes que pedir prestado pídelo pero haz el negocio hazlo de verdad número 7 sé feliz pero nunca esté satisfecho sabías que tu ADN espiritual es perfecto se habla mucho sobre el ADN si ignoras todas las tonterías programadas en la mente subconsciente sobre genética y ambiente interno y llegas al núcleo de quién eres en realidad tu ADN espiritual es perfecto y es esa perfección la que busca tu expresión interna por eso queremos cosas no importa qué hacemos queremos más cuando era niño me enseñó mi abuela quien me crió que debes estar satisfecho con lo que tienes mi abuela era buena era un ángel de Dios pero se equivocaba no debes estar satisfecho con lo que tienes debes ser feliz pero nunca estar satisfecho la insatisfacción es un estado creativo de la mente hace que queramos hacer más debemos preguntarnos de dónde viene esa voluntad sabías que la perfección interna es la que impulsa tu conciencia quiero esto o aquello si corres quieres correr rápido si saltas quieres saltar alto si vendes quieres vender más si cantas quieres cantar mejor no importa qué haces quieres hacerlo mejor y lo bello de esto es que tú puedes hacerlo número 8 toma una decisión compartiré algo contigo que puede cambiar tu vida hacerlo todo mejor para esto para explicarlo bien contaré una historia sucedió hace 57 años el hombre que me dio este libro me dijo Bob haz lo que te digo y tendrás todo lo que quieras cuando me dijo eso yo estaba quebrado tenía una deuda de 6 mil dólares solo ganaba 4 mil al año la posibilidad de mejorar era muy baja tenía dos meses de secundaria no sabía de negocios no estaba en un buen lugar pero dijo escucha hay dos razones por las que no ganas dijo si haces lo que te digo y estudias este libro averiguarás cómo hacerlo este es el libro de Napoleón Hill piense y hágase rico él pasó su vida estudiando a los 500 individuos más exitosos y encontró que hay un hilo de oro en sus vidas nunca dejé de leerlo luego encontré una narración del libro hecha por Earl Nightingale estaba todo condensado en un disco de vinilo y yo lo escuchaba de hecho empecé mi compañía y ponía la grabación a los vendedores cada mañana una mañana terminé una reunión de ventas terminó la grabación y al final dije me encantaría conocerlo un vendedor dijo no es cierto dije a qué te refieres él dijo si de verdad quisieras conocerlo lo harías y dije sabes tienes razón tomé el teléfono e hice una cita con Nightingale eso no era fácil él era el hombre más escuchado en la industria de la radiodifusión Nightingale y Lloyd Conan crearon la corporación Nightingale Conan que inició el negocio de desarrollo personal fue conocido como el decano de la motivación personal tal vez había un millón de personas a quienes les hubiera encantado sentarse con él pero yo tenía la cita al final de la reunión lo pasé muy bien cuando me iba dije cuál es el asunto cuál es el secreto para hacer que las cosas pasen y él dijo no hay secreto se trata de averiguar qué es lo que amas hacer y tomar la decisión de dedicar tu vida a ello y todos los días estarás haciendo lo que amas dijo el problema de las personas es que no deciden qué es lo que aman y no deciden dedicar su vida solo pasan de una cosa a otra número nueve ten metas significativas la gente se arrepiente ve a un asilo de ancianos y siente eso si los ves a los ojos verás arrepentimiento lo saben pero no hacen nada yo siempre digo cómo haces algo ahí están las metas el propósito de la vida debes tener un propósito en la vida y tener metas significativas deben tener significado les dedicarás tu vida yo digo en mi seminario imagina que estás al final del camino y sabes qué es el final el cuerpo está tan débil que estás en una silla de ruedas o una cama para que no te suicides imagina que puedes vivir tu vida de nuevo quiero que imagines que estás allí y piensas si hubiera hecho eso qué hubiera pasado si hubiese creado esa compañía recuerdo que vendería a la casa y la empezaría si lo hubiera hecho qué habría pasado y piensas ojalá pudiera hacerlo otra vez no sería terrible pasar los últimos días de tu vida así no sería mejor mirar atrás y decir qué gran viaje recuerdo que hicimos eso que nos quemamos el cerebro lo perdimos todo pero cuando pierdes mucho puede ser emocionante luego hicimos esto y lo que haces es estar allí y revives toda tu vida y esa es la meta debe haber una meta y la número 10 la última antes del video extra es no dejes que la edad te detenga me preguntan cómo permaneces joven y digo no me junto con viejos dije eso como broma y luego vi que que no era broma es verdad no me junto con nadie de mi edad tendré 85 años en julio nací en 1934 hace mucho tiempo no no me guío por la edad descubrí que la edad es solo un número y no influye en quién somos ni en lo que haremos y cuando lo entendamos la vida cambiará el retiro a los 65 años es muy bien aceptado en el mundo y fue aceptado por Otto von Bismarck cuando fue canciller en Alemania dijeron debería haber una edad en la que la gente deje de trabajar y el gobierno les envíe un cheque él dijo es buena idea y eligió 65 años unos años después preguntaron alguien ya lo está haciendo y dijeron creo que lo hacen en Alemania y es aceptado los 65 años es la edad de retiro ¿por qué querría alguien retirarse? yo veo el retiro como salirse de la vida ¿por qué querríamos hacer eso? yo no quiero retirarme no lo haré creo que sería algo despreciable cuando las personas son forzadas a retirarse están muertas no estamos hechos para trabajar el trabajo está hecho para nosotros y cuando lo entendamos todo cambiará la gente debería preguntarse ¿qué edad tendrían si olvidaran su edad? si olvidara mi edad creo que tendría unos 48 años ni siquiera 50 47 48 tal vez 46 me gustan los 40 son buenos años creo que tendría esa edad y viviría así la idea de ir lento es muy ajena a mi pensamiento no pienso así y la idea del retiro nunca llegará a mí iré a toda potencia hasta el final esa es mi actitud no me junto con viejos los viejos son viejos y hablan de cosas viejas y solo recuerdan todo el tiempo debemos creer que somos creativos y que no hay lugar al que no podamos ir así que hay que moverse eso pienso de la edad hay un regalo especial de Bob para empoderar a otros que creo que lo disfrutarás pero antes es hora de la pregunta del día quiero saber cuál es la decisión que debes tomar ahora en tu vida y en tu negocio escríbelo en los comentarios y si aún estás aquí y te comprometes vamos Nación Creer no solo vemos videos aquí hacemos algo al respecto si vas a tomar acciones hoy dame tu hashtag creer en los comentarios quiero celebrarte descubrí que hay dos ingresos en la vida uno psíquico el ingreso psíquico es la satisfacción de cómo pasamos nuestros días el otro es el material el dinero que ganamos y ese dinero nos permite hacer lo que queramos e ir a donde queramos y vivir como queramos vivir si una persona vive como quiere de verdad necesita abundancia de ambas formas de ingreso necesita mucho dinero porque vivir cuesta y necesita mucha satisfacción y no se me ocurre mejor forma para obtener satisfacción que sentarte y ayudar a otro a descubrir justo lo que quiere hacer y luego compartir la información que le dé el coraje la confianza la calma y el carácter para salir y hacer lo que quiera hacer y si quieres 10 increíbles reglas más de Bob Proctor mira el video de aquí creo que lo disfrutarás continúen creyendo y nos vemos pronto si te mientes a menudo empezarás a creerlo superar el miedo es lo mejor que una persona puede hacer y más que y y y y y y y